La democracia La democracia La democracia Ya ansió sin injusticias Somos el ejemplo Civilización moderna La democracia Guerras, extinción y paro Vota que te va a oprimir Próximo oriente, genocid encubierto Ahora lo causo del salón argumento Armas nucleares de fusión masgrima Sustenta el poder de los capitalistas Tsunamis y huracanes se derriten los polos Empresas que envenenan nuestra capa de ozono En una sola guerra muere Dios y su madre Y tú eres mi hola, un descavarde Civilización moderna, la democracia Ya no existen injusticias, somos el ejemplo A seguir, civilización moderna, la democracia Y hasta aquí, guerras, extorsión y paro Vota que te va a oprimir Las multinacionales controlan el Estado Y todos los países siguen en mismo mando Si el pueblo se revela, acuden al fascismo Atando más al pueblo, violencia y fanatismo Los ricos son más ricos, los buenos son más pobres La justicia se encarga de ponerlo todo en orden La religión y el fútbol, no estoy hipnotizados Como los que juntan, no tienen controlados Civilización moderna, la democracia Ya no existen injusticias, somos el ejemplo A seguir, civilización moderna, la democracia Ya no existen injusticias, somos el ejemplo Guerra, extorsión y paro Vota que te va a oprimir Ay, 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 ay